Imaginaos que un día os despertáis y veis vuestra casa llena de regalos y durante el día no paran de llegar nuevos y nuevos regalos ordenadores, consolas, juegos, ropa, en fin, un poco de todo y veis que a medida que avanzan los días, siguen y siguen llegando más y más regalos regalos que no os corresponden y que os están llegando de manera equivocada ¿Cuántos de vosotros dirían a las autoridades que es un error? ¿Que esos regalos no son para vosotros? Pues esta es una situación real una situación que tuvo que plantearse un hombre que no paraba de recibir regalos por equivocación de la famosa compañía por internet Amazon Yo estoy seguro de que la gran mayoría de vosotros, a lo mejor yo también, no sé tendría que ver la situación, pues ni siquiera habría informado o sea, hubiera esperado a que llegaran más y más regalos ¿Pero de dónde procedían estos regalos? Bueno, antes de nada, antes de comentar todo esto voy a enseñaros una foto de la persona afortunada una persona que se quedó sorprendida porque desde a su casa no paraban de llegar pedidos pedidos bastante caros como por ejemplo una televisión Samsung en tres dimensiones de 55 pulgadas, es una barbaridad y 1400 dólares una tablet Galaxy Pro 12 de 529 dólares un cochecito de BB, que no se sabe por qué se lo dieron de 235 dólares y así 48 paquetes más por un error de computadora o sea, en realidad no fue un error humano simplemente la computadora se equivocó y asignó más de 50 artículos a una misma persona y esta persona se llama Robert King de 22 años vive en Bramley, al sur de Londres y en el momento en el que dijo que pararan de enviarle cosas tenía objetos valorados en más de 5600 dólares de los cuales podéis ver aquí algunos de ellos tenemos también juegos y bueno, tenemos de todo yo, sinceramente esta persona me parece un ejemplo a seguir ¿por qué? porque podía haber dicho podía haberselo callado perfectamente y en cuestión de pocos días haberse llenado la casa de pues tecnología cosas que él luego puede utilizar o bien puede vender como él quisiera igual que se lo venden por Amazon él podría venderlo luego por Ebay y sacarse muchísimo dinero fijaos que ya iban 5600 dólares en medio día yo estoy seguro de que muchas personas no lo harían muchas personas no dirían nada y dejarían llegar más y más y más regalos no es la primera vez que ocurre este tipo de errores ya ha ocurrido también en cuentas bancarias en transferencias, loterías y lo que sí está claro es que con 7000 millones de personas que tiene el planeta a día de hoy incluso un poco más se puede decir que es casi imposible que nunca ocurra ningún error y es posible que ese error os toque a vosotros y que ese error sea un error positivo como es el caso del error que bueno, que tuvo que presenciar esta persona que al final no le obligaron a devolver los artículos se los quedó absolutamente todos luego los donó a entidades benéficas bueno, nadie sabe exactamente qué hizo con esos artículos lo que sí se sabe es que la compañía Amazon una vez entregados los artículos al destinatario ya no puede hacer nada para, digamos, reclamar a esa persona que le devuelva esos artículos así que esta persona se los quedó y se quedó artículos por valor de 5640 dólares y se quedó la cantidad de pesas y se quedó artículos Gracias por ver el video.